Y nada más, qué belleza de paisaje y de naturaleza tenemos aquí en Michoacán, hermoso, esta es la zona de Cheranástico, por aquí vamos cruzando, quería mostrarles qué belleza se ve de paisaje, aunque está un poco nublado, pero de manera natural se ve muy bonito, que tengan buen día.